Oye, que resulta que a Federico Jiménez dos Santos no le cae demasiado bien Silvia Echarrondo. Vaya por Dios, qué sorpresón. ¿Pique entre periodistas? Dirán algunos. Bueno, me costaría un poco más porque para que fuese pique entre periodistas los dos tendrían que ser periodistas o por lo menos periodistas homologables. Y en este caso ya os dejo a vosotros la decisión de si hay alguno de los dos que diste un poco más de eso de periodistas. No os preocupéis porque vamos a ver largo y tendido algunos ejemplos para que lo podamos decidir. Pero ¿por qué empezaba de esta manera? Bueno, porque resulta que en el programa de radio de Federico Jiménez dos Santos, ya sabéis, ese espacio de mesura, concordia y buena cena en el periodismo en el que en absoluto se insulta a la gente ni a los adversarios políticos de ese sitio concreto que se han inventado una vez fue despedido de copa de Federico Jiménez dos Santos, pues la han dedicado en una sección muy amable, campechana, de crítica constructiva, podríamos decir, que se llama, esto es verdad, por si hay alguno aquí que no está muy familiarizado con el entorno Federico Jiménez dos Santos, esta sección existe y se llama, bueno, que narices, la vais a escuchar enseguida porque la vamos a ver en vivo y en directo, se llama La República de los Tontos, con tres N's. ¿Y qué hacen? Bueno, pues, recurrentemente, día o tres días, meten a una persona que se llama Santiago González, la tenía yo demasiado ubicada, pero le vamos a ver la cara ahora porque la radio no se suele ver la cara, oye, tienen eso. Respecto a nosotros en YouTube, pues la radio está ahí un poco escondido, Federico no, Federico no se esconde, lo que esconde, bueno, no voy a decir lo que esconde, no voy a meter con el físico de nadie, pero ahí están, no se les ve la cara, hoy vamos a ver de la cara a este tipo, pero vamos a ver sobre todo qué es lo que ha dicho de Silvio Echarrondo, que también os digo, le tienen una rabia tremenda y no me extraña, porque claro, lo que les hace es ponerse frente al espejo de lo que es hacer periodismo, de lo que es preguntar, cuando hay que preguntar y contestar, cuando hay que contestar, ojo que Federico también se lo hace a los de la derecha, sobre todo a los de la derecha que no le pagan la buena publicidad institucional, con Vox anda que no tiene una guerra abierta, pero bueno, no me entretengo más, han hablado de Silvio Echarrondo en su programa y en la sección La República de los Tontos, y han dicho lo siguiente, mucha atención. Con Santiago González. ¡Qué es tonto, muchachito! Con Santiago, muy buenos días. Muy buenos días, Federico. Pues mira... Ya estoy sufriendo. Hay gente en el periodismo, ya lo habrás notado, que más que mostrar, quiere demostrar, que no se conforma con enseñar la verdad, sino que además quiere demostrar que es buena gente, que tiene buenos sentimientos, o en su defecto, que es implacable en el trato de la mala gente. Una de esas personas es Silvia Cuartel de Hinchaurondo, también llamada Half a Million Dollar Baby, por la novia. Sí, porque es medio millón lo que nos sale el sueldo de la susodicha. Sí, sí. Habría que saber también cuánto nos sale la publicidad institucional que se lleva de radio, pero bueno, supongo que será tema para otras repúblicas de los tontos. Atención, eh. La han llamado, va a empezar, para que veáis que es crítica política muy, muy, muy fina. Ahí la han muy fino, estos. La llaman Cuartel, Silvia Cuartel de Hinchaurondo. Y no se consideran que eso es un gran chiste. Y en segundo lugar, la llaman Half a Million Dollar Baby. Porque durante estos últimos meses, la extrema derecha empezó a atacar a Silvia Hinchaurondo diciendo cobro a un pastón de la televisión pública. Es decir, lo mismo que han hecho con Broncano diciendo y van a cobrar ese dinero para básicamente Sensor Viles de Moncloa, etcétera, etcétera. Claro, lo que les jode después es ver que los números les avalan y que a pesar de que dicen que están ahí simplemente por la cuestión ideológica, bueno, pues es que una televisión privada también haría un buen trabajo porque vaya por donde resulta que están haciendo mejores datos incluso que la competencia del resto de televisiones privadas. Así que ese argumento, bueno, pues que sigan con los motes. Son buenísimos, para los motes son buenísimos. Se podrían dedicar simplemente a eso y dejar la política, bueno, pues para otra gente. Pero con los motes, oye, hay que dárselo, ¿eh? Lo hacen muy bien. Pues esta es una tía que es granito cuando entrevista a alguien de derechas y una sumisa heisha cuando tiene delante a alguien de izquierdas. Una sumisa heisha. Una prueba elemental para todo sexador de tontos es si sobrevalora a esta señora. Y hay muchos. Yo la descubrí hace años en ETV cuando en compañía de otros tres se entrevistó a Fernando Grande Marlaska, que era por entonces un juez muy prestigiado. No tenía ella otro interés que preguntar a aquel hombre por su condición sexual hasta el punto de que en un momento dado Marlaska preguntó, ¿pero es que me van a interrogar ustedes a mí? Bueno, pues ella va y propone la creación de un nuevo delito, además de la calumnia, que es el delito de mentir. El pasado 24 de abril decía, la mujer del presidente del gobierno no está imputada y la pareja de Ayuso sí. Ella propone... Espérate un momento porque estáis viendo que ya están mezclando todas las cosas. Ya van un poco más a la chicha política, a la crítica. Después de llamarla geisha sumisa y decirlo de half a million dollar babies, muy graciosos, y por supuesto lo del cuartel de Charrondo, ya meten el asunto. El otro día habló de la mentira, es verdad. Silvio Charrondo habló de la mentira. Y estuvo bien que hablase de la mentira. ¿Por qué? Porque en ese día se estaba debatiendo sobre la ley de regeneración democrática, se estaba hablando sobre cómo se pueden detectar mentiras y cómo se puede intentar evitar que se difundan mentiras en medios de comunicación. ¿Y sabéis qué pasa? Pues que en España, hoy en día, sale gratis mentir. Y no lo digo simplemente como eslogan, lo digo con cosas concretas, igual que lo dijo en su momento Silvio Charrondo. Enseguida vamos a ver esos vídeos, a los que están citando aquí de una manera tan elevada, con esos entre mote y mote te meten una crítica política. Pero, básicamente, os pongo dos ejemplos. Cuando sacan una fotografía de la hija de Óscar Puente con Óscar Puente y la difunden por ahí, estado de alarma lo dijo, Javier Negre, y después resulta que lo utilizan para decir que Óscar Puente está con una prostituta, etc. Resulta que se llevan una multa, pero no de la justicia, sino de la agencia de protección de datos por subir una fotografía que no les pertenecía y son 5.000 euros. Es decir, nada. ¿Tú crees que eso desalienda a Javier Negre a volver a mentir y que esas mentiras tengan consecuencias y que al cabo de muchos meses entonces sepa que era una mentira y tenga 5.000 euros de multa? Pues la pagan encantados. Pero vamos a más allá. Es que una jueza recientemente condenó a The Objective a tener que rectificar una noticia falsa que fue utilizada por manos limpias para la querella que aceptó a trámite el juez peinado. Ya veis que todo está muy bien engrasado. ¿Hubo consecuencias económicas? No. Simplemente una obligación a rectificar en portada, diciendo que la información es falsa y darle la misma importancia a la noticia verdadera que a la falsa. ¿Algún importe económico? No. Por eso Silva Echorrondo decía, ojo, si hubiese algún tipo de multa asociada a mentiras demostradas, os he dicho dos rapidísimas y de los últimos meses, la de Javier Negre y la de The Objective, igual se lo pensarían dos veces más antes de volver a hacerlo. Porque ya sería una multita, igual no se haría tanta gracia. Bueno, pues a esta gente, que supongo que participan de ese ejercicio tan divertido que es mentir y mentir y mentir, hasta que algo quede, y que erosione, 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 hasta que, bueno, alguien te diga, oye, tienes que rectificar, claro, pero no te pongan ninguna multa, pues como les fastidia eso, pues entonces critican a Silvia Echorrondo por haberlo propuesto. Por supuesto que sí. Bueno, hay que ir delante de un juez. Voy a desarrollar el argumento. Uno va delante de un juez y le dice, han publicado esto y esto es mentira. Pues el juez multa a ese medio de comunicación y si la multa es cuantiosa, yo sospecho que se le van a quitar las ganas de seguir a ese y a todos los demás. Yo no estoy hablando de calumnias, yo estoy hablando de mentira, porque muchas veces se puede calumniar tergiversando la información. Pero la mentira es un hecho objetivo. Ahora está citando lo que ha dicho Silvia. Enseguida vamos a ver ese vídeo para recordarlo, ya lo hemos visto en el canal. Pero vamos a verlo de sus propias palabras, porque seguro que está mejor dicho que este señor de la República de los dos. Eso sería desmotivador para los bulos. Bueno, hay que hacerle una salvedad. Begoña Gómez ya había sido imputada por el juez Peinado ocho días antes de que ella dijera esto, el día 16 de abril. ¿Y qué multa cree esta bien pagada que merece ella misma por su bulo? Yo llego a la conclusión de que los sicarios de Sánchez procuran no enterarse de lo que hace para poderlo defender. Porque no es tan fácil. He visto la imagen yendo a hablado de la dignidad y se presenta con la imputada para defender dignamente la lucha por, en realidad la lucha por la pobreza, que es lo que hacen los sociatas, sobre todo de este tenor. Pero va delante de Begoña con la mano en el bolsillo. Begoña va tres pasos por... Entiendo que está aquí hablando de repente Federico Jiménez de los Santos de Pedro Sánchez. O sea, ha pasado ya directamente Silve Chalonda a Pedro Sánchez. Bueno, va a ver cómo continúa. Por detrás, él le da la espalda. O sea, el lenguaje corporal es de... Es casi como el de Alberto Fernández hablándole mal a su señora. El lenguaje corporal es de desdén. Sin puñetazos, pero por lo demás sí. Pero de desdén total. La otra va sin bolso. Que eso es una cosa ninguna, ni primera dama, ni segunda, ni cuarta, va sin bolso. Debe tener una mucama o algún esclavo, pues a lo mejor Bolaños, que lleva encima, como los porteadores, lleva un bulto con bolso y cosas de Begoña. Me encanta escuchar radio de vez en cuando. Me encanta escuchar a Federico Jiménez de los Santos. De verdad os lo digo. Para de alguna forma, no sé, acercarme a la desesperación de aquellos que llevan mucho tiempo. Sin entender por qué gobiernan esos malvados socialcomunistas rojos peligrosos que tanto detestan, que ya se están haciendo daño a sí mismos con sus propias argumentaciones. Pero qué cosa ridícula. Es esta crítica política de hablar de la gesticulación, o más bien de la posición de Pedro Sánchez respecto a Begoña, y si Begoña lleva encima o no un bolso, y después empieza a especular con quién llevará el bolso de Begoña. ¿Lo lleva una mucama? ¿Lo lleva Bolaños por detrás? Pero estáis viendo de la desesperación del no tener absolutamente nada. Que repetir eso sí muchas veces. Begoña está imputada, Begoña está imputada. Que sí, que nos enteramos todos. ¿Sabes cuándo nos enteramos? La última semana de campaña de las elecciones europeas. En las que el juez peinado, oye, por lo que sea, decidió anunciar a bombo y platillo, insisto, la última semana de campaña que iba a imputar a Begoña Gómez la semana que viene. No se podría esperar unos días, no. Lo anunció la última semana. ¿Por qué? Bueno, por proporcionar una inestimable ayuda que le daba el juez peinado siempre que podía. Alberto Núñez Feijó, un pequeño empujoncito en unas semanas de campaña que se le complicaron bastante y que tenían verdadero miedo de no ganar al Partido Socialista. Bueno, al final le ganaron por dos escaños. ¡Guau! Un gran resultado. Y eso con, insisto, el gran apoyo que tiene el juez peinado y teniendo en cuenta, según dice esta gente, lo erosionados electoralmente que están los de izquierdas en este país. Bueno, pues, después de toda esta patraña y tonterías una detrás de la otra, ahora resulta que en medio de una crítica Silvio Echarrondo tienen que hablar del bolso de Begoña. Bueno, pues, por eso os digo que me gusta. Porque ilustra a la perfección un estado de desesperación que acaba siendo bastante cómico. Pero es que me ha chocado. Digo, claro, es que defender a Sánchez es francamente difícil. Así que yo entiendo que esta señora con nombre de cuartel, de triste recuerdo, por cierto, bueno, pues tenga que... Pero es que habían pasado, como bien dices, ocho días. Y en ocho días nadie le había contado que estaba imputada la señora cuando no hablaban de otra cosa todos los medios. Exacto. En fin. Bueno, ¿para qué vas a hacer caso a los medios? Por otra parte de eso que dices del lenguaje corporal, recuerda que había un vídeo también bastante explícito en el que Sánchez iba con la de Sánchez y al pasar por una puerta va y se mete él por delante dándole a la... Bueno, ya se lo hizo incluso Angela Merkel. Sí. En Doñada. Sí, sí, sí. ¿De acuerdo? De verdad que no entiendo. O sea, llevan dos minutos hablando sobre si Sánchez va delante de alguien o detrás y de la cuestión corporal de si Sánchez se mete delante por una puerta antes que Angela Merkel de verdad hay dos minutos con esto. Dicen, defender a Sánchez es muy difícil. Hombre, en determinados asuntos seguro que lo es. Defender a Sánchez con el asunto de la vivienda a mí me cuesta porque no está haciendo lo que debería. Pero, hombre, criticarlo de esta manera y encontrar puntillas que ponerle hasta en si su mujer lleva bolso o si pasa por delante o por detrás de Angela Merkel, recordad la que se lió en este país. Es que es fuerte la que se lió en este país. cuando salieron unas imágenes que difundió el mundo enfadadísimos en un tuit del mundo diciendo, bueno, en televisión también me acuerdo las tertulias que me decían Alán, pero ¿cómo puedes defender esto? Y esto en cuestión era que el presidente del gobierno había ido dos pasos por delante del jefe del estado, del rey Felipe VI y decían una falta de respeto a la corona, ¿cómo se puede hacer esto? Un presidente prepotente y digo, pero vamos a ver, o sea, ¿en qué institución medieval pensamos que se ha convertido en la monarquía como para no poder ir ni dos pasos por delante de él? O sea, quiero decir, la legitimidad de la presidencia del gobierno está clara porque emana de las urnas y de la sede de la soberanía nacional que es el Congreso de los diputados. Es decir, si Sánchez está ahí puede estar cuatro años como mucho y después se le tiene que votar de nuevo si se quiere renovar, es porque los españoles han votado algo. Si el rey de España está ahí, no. Por lo tanto, ¿quién tiene más legitimidad democrática detrás, el presidente del gobierno o el rey de España? Bueno, pues estuvieron no sé cuánto tiempo diciendo el presidente del gobierno cómo puede ser que falta el respeto una vez más con la cuestión corporal. De verdad, si es difícil defender a Pedro Sánchez como dicen esto, tiene que ser 20.000 veces más difícil inventarse críticas donde de verdad no hay absolutamente nada. Que sigan hablando del bolso de Begoña. Adelante. Estaba la otra que es como el príncipe de Beckerlauer, claro, es un tonelaje y entonces cuando iba a pasar porque era una puerta estrecha y tal, el tío pasa adelante y es que ni la miró. Gran Ramón. Pues ayer en el cine con Begoña igual. Igual. Sí, sí. Es que sus hechos desmienten siempre sus palabras. Sí, señor. Belisario comentaba en mi blog la extorsión en Mundo González con la que habríamos hoy, ¿no? En la embajada española, bueno, o en la residencia del embajador que viene a ser lo mismo para el caso. Delci se maneja por nuestra embajada con la misma soltura que en barajas, escribe Belisario. Es que es tal cual. Quien manda, manda. Hay que matizar de todas maneras. Me pregunto, siguen hablando, os voy a enseñar quién es este señor, Santiago González. Es un señor como mínimo extraño, que tiene aquí de foto de perfil una captura parece ser de su propio teléfono móvil en la que se indica una hora, 8.37, viernes 18 de julio. ¿Cómo no? No penséis que esto es casualidad, que se haya puesto una foto de perfil en la que aparece el 18 de julio, la fecha del golpe de estado, fracasado, por cierto, a partir del cual empezó la la guerra civil. Es un señor. Mientras esté hablando este tipo... No lo torturaron en sede diplomática y mucho menos en presencia de nuestro embajador. No sé si he acabado de hablar de él. Y no tenían allí a sus rehenes. Se ha acabado de hablar ya de Silvio Charrondo y ya directamente lo ha zanjado y ha empezado a hablar de Venezuela porque dice ya se me ha agotado este tema. He tenido que hablar rápidamente del bolso de Begoña y ahora se me ha agotado el tema de Silvio Charrondo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Federico, ponte a hablar de Venezuela. Los familiares del presidente electo. Bueno, la tortura psicológica sí que se produce porque además tiene secuestrada a su hija. La tortura psicológica es escuchar este programa de radio. en fin, ya está aquí todo lo que tiene Silvio Charrondo. Ya no dice nada más. Bueno, vamos a los vídeos que este señor estaba comentando y leyendo que tanto le han enfadado. Bueno, pues resulta que este vídeo que tanta rabia le dio es el siguiente. ¿Quién decide que es un pseudomedio? ¿Quién decide que es un medio? Eso no está claro. Igual habría que decidir que es mentira. Uno va delante de un juez y le dice han publicado esto y esto es mentira. Pues un juez multa a ese medio de comunicación y si la multa es cuantiosa yo sospecho que se le van a quitar las ganas de seguirme. A ese y a todos los demás. Pero para eso no hace falta ningún plan. Eso ya existe. Sobre la mentira no. Sobre la calumnia. Pero yo no estoy hablando de calumnias. Yo estoy hablando de mentira porque muchas veces se puede calumniar tergiversando la información que alguien puede publicar una mentira. ¿Por qué no vamos delante de un juez? Y entonces un juez multa al medio de comunicación que ha publicado esa mentira. No que ha calumniado o que no sé qué. Eso sería general quizás otro tipo de delito pero eso yo creo que sería extraordinariamente pero extraordinariamente desmotivador para los juzgados. Luego está el derecho de rectificación que deberían cumplir todos los medios de comunicación y si luego son condenados pues ahí habría que revisar la multa que deberían pagar si no cumplen el derecho de rectificación al que tenemos derecho todos los ciudadanos. Bueno pues evidentemente no tiene consecuencias ni hay multas nada. Para ejemplo los dos que os he puesto antes de Objective y Estado de Alarma de Javier Negre sin ir más lejos. Este es el vídeo que tanto les ha ofendido. Bueno sé porque eso de que te ofenda que hables de pues impedir que se publiquen mentiras simplemente seguramente habla más de ti que de la persona que emite esa opinión. Oye que se puede explicar que se puede poner todo tipo de matices porque a veces es difícil una cuestión que igual puede ser más cercana a la opinión que a los hechos si una cosa es mentira o no mentira vale pero con cosas que son explícitamente mentiras y que insisto que han sido ya condenadas hombre pues ponerles algún tipo de pena un poco más grande yo creo que tampoco les haría daño del todo. La verdad quiero decir ya la objetividad cosas que supongo que en el programa de Federico Jiménez Los Santos y de este tipejo cuyo nombre ya se me ha olvidado de absolutamente irrelevante que es que tiene esta sección de la república de los tontos pues yo creo que que bueno que les da un poco de miedo ¿no? Este asunto vamos más allá y esto no es miedo seguramente pues es enfado lo que les produce que Silve Echarrondo sea una periodista oye que sea capaz de ponerle los puntos en las ideas o mejor dicho de replicar aquellas personas que tienen frente entrevistándolas incluso cuando su trabajo depende de ellas. Para un ejemplo lo que pasó en Telemadrid y cuál fue el motivo y que fue el motivo finalmente por el cual acabaron echando a Silve Echarrondo de Telemadrid que antes trabajaba en Telemadrid Silve Echarrondo Bueno resulta que le tuvo que hacer una entrevista a la jefa trabajaba en Teleayuso y le tuvo que hacer una entrevista a Teleayuso Entra en Telemadrid dando por hecho que quien le haga la entrevista pues va a ser servil con ella cuanto menos porque si no ya sabes que en Telemadrid las cosas son duras bueno pues resulta que se encuentra que una periodista o vaya por Dios que hace periodismo no como cuando va Ayuso a Radio con Federico Jiménez de los Santos que solamente falta que suenen trompetas y cantos celestiales mientras anuncian la venida de la egregia presidenta de la Comunidad de Madrid entre flores y pétalos de rosa no pues aquí se encontró como una periodista de verdad cosa que no esperaba y por eso tuvo consecuencias como el despido pero vais a alucinar con este minuto de entrevista en el que Ayuso al final de todo pues ya se muestra como lo es una auténtica tirana que tiene el control absoluto de su medio de su televisión pública en la que por cierto recientemente se ha llegado a publicar y a poner en vivo y en directo la boda del alcalde de Madrid Martínez Almeida que después esta gente se atreve a hablar de libertad de expresión ¿habéis escuchado alguna vez a Federico Jiménez de los Santos criticar a Telemadrid por llevar en directo la boda de un alcalde? Imaginad si se hubiese casado en directo Pedro Sánchez lo que estarían diciendo ahora bueno pues lo ha hecho un político del Partido Popular aquí no pasa nada no vaya a ser que lo critiques y te quedes sin las jugosísimas subvenciones de publicidad institucional que te reparte cada poquito tiempo Isabel Díaz Ayuso ¿no? parece ser ¿cuántos sanitarios ha contratado para el hospital de Valdebebas? pues estamos ahora mismo en esa contratación lo que se está viendo sobre todo es el refuerzo que venga desde otros hospitales y con ello hacer ese operativo para que el hospital que estalla a punto de entregarse tenga a todo el personal dispuesto disculpe pero entiendo que por lo que usted dice van a tomar personal sanitario de otros hospitales ¿al hospital de Valdebebas? claro al hospital de Valdebebas no le va a faltar ni material sanitario ni le va a faltar ningún tipo de personal y lo que está haciendo ahora la comunidad de Madrid son las contrataciones eligiendo el material y todo lo que necesita ¿y no se arriesga que otros hospitales de la comunidad de Madrid no va a faltar nada es decir es una buena noticia no van a quedar desasistidos quiero decir no, no vamos a sacar médicos de un hospital para llenar otro hospital que hemos construido unos meses unos años más bien nos enteraremos de las mordidas que ha habido por ahí pero eso es otro tema y entonces médicos de uno vaciando un hospital para llenar otro y dice bueno vale pero entonces no hay un hospital que igual se queda un poco vacío y dice no, no es una buena noticia o sea no basta con que tú digas que es una buena noticia tienes que explicar si quitas médicos de un sitio no se queda vacío ese sitio que donde parece que hay una mala noticia no son preguntas que no se le hace a un presidente hace así no sé que estaba haciendo muy bien recolocándose bien el pinganillo supongo donde parece que hay una mala noticia no, es una buena noticia hombre si parece mala noticia y tal vez responder porque es una buena noticia por mucho que repitas es una buena noticia no es una buena noticia es que no se le hace a un presidente autonómico normalmente esta es la clave esta es la clave no son preguntas que no se le hace a un presidente autonómico normalmente mi responsabilidad es que haya un hospital público funcionando de la máxima cárcel y de hacer los próximos días no se le hacen este tipo de preguntas a un presidente claro en ese momento ya estaba diciendo bueno esta señora como se llama Silvia Charrondo y me dices que trabaja en tele Madrid es decir televisión esta señora no vuelve a trabajar aquí y efectivamente la acabaron despidiendo entiéndame presidenta va a inaugurar un hospital parece en fin lógico preguntarle y no le va a faltar que los van a atender y no le va a faltar de nada hombre pues solamente repite buena noticia no va a faltar de nada claro pero si tú llenas un hospital no contratando gente nueva sino sacando esos recursos humanos de otro sitio pues la de Silvia tenía todo el sentido del mundo y la sacaron y la despidieron en aquel momento insisto aún teniendo en cuenta que su trabajo dependía de esa señora e hizo bien su trabajo de periodista pues el caso de la entrevista Alberto Núñez Feijo para el 23J durante las elecciones del 23J que fue uno de los momentos más desastrosos bueno tuvo unos cuantos porque la verdad que hizo una campaña ridícula pero completamente ridícula Feijo no es presidente porque no quiere no es presidente porque hizo una campaña infame y esto fue una de esas partes también al Sina por ejemplo le dio unos zascas increíbles diciéndole esto usted ha mentido y le decía al señor Feijo usted me dirá donde he mentido bueno pues en esto esto y esto y dice bueno eso lo leí en un teletipo hace tiempo puede que sea mentira bueno pues aquí Silvio Charrondo le dio un gran zasca y antes de verlo otra vez y recordarlo tened en cuenta una cosa en aquel momento Feijo aparecía en todas las encuestas no es lo mismo verlo ahora con la perspectiva del tiempo que ya sabemos cómo salieron las cosas y que Feijo no es presidente porque no quiere y tal es importante verlo con la perspectiva de aquel momento en la que en el que todas las encuestas decían una cosa que este señor que Feijo iba a ser el próximo presidente del gobierno lo decían todas tanto que se lo creyó él mismo y toda España excepto bueno pues aquellos que finalmente no le votaron y por eso no fue presidente pero en aquel momento lo más probable según los números que había era que Feijo fuese presidente del gobierno en otras palabras que fuese aquella persona que tendría toda la capacidad del mundo para elegir si Silvio Charrondo se quedaba o se iba y es evidente que si hubiese ganado el partido popular y hubiese gobernado con la extrema derecha en un gobierno de coalición a Silvio Charrondo se le habrían cepillado al momento sobre todo después de esta pregunta y Silvio Charrondo aún sabiendo eso decidió morder y hacer lo que tiene que hacer un periodista otro periodista tal vez habría dicho vale pues ha dicho esto una mentira la dejo pasar no vaya a ser que cuando gobierne él como parece que va a gobernar me acabe echando y acabe perdiendo mi empleo pues Silvio Charrondo decidió no hacer eso y ocurrió esto y ocurrió esto que claro se enfada mucho y ahí están los datos el día siguiente tuvo que reconocer que había mentido nosotros siempre siempre hemos revalorizado las pensiones conforme al IPC revisa usted los datos no mis datos son correctos señor Feijó ni en 2012 ni en 2013 ni en 2017 ha dicho usted señor Feijó pues ahí está la cosa claro y eso le fastidia cualquier otro periodista cuando Feijó vuelve a insistir eso es correcto pues igual se habría callado pues que si tú tienes la certeza después de un trabajo bien hecho de que revistado está mintiendo pues le puedes desmentir en directo no le puedes le debes como periodista desmentir en directo claro que pasó que al día siguiente tuvo que reconocer que había mentido pero en otra ocasión esto no habría pasado de hecho pasa cada día prácticamente y alguien le hace una pregunta él contesta una absoluta mentira una trola y como nadie se la rebate entonces queda como si fuese verdad claro en cambio si tiene una periodista que delante suyo le dice oiga esto que ha dicho usted es mentira claro se enfada gesticula dice de todo pero es lo que hay que hacer insisto en un momento en el que le podrían haber echado si hubiese ganado Feijo o sea hizo una apuesta bastante arriesgada a Silvia Charrondo y oye pues le salió bien por suerte para el periodismo por suerte para ella también porque si hubiese ganado Feijo pues la habrían despedido seguro ¿por qué? por haber hecho de periodista al fin y al cabo ahora entendemos por qué le tienen tanta rabia por qué le dedican a una sección llamada La República de los Tontos bueno pues ahora que hemos llegado al final de esto la reflexión que deberíamos llevar a cabo sería más bien esa sección ese nombre de esa sección que hace este tipo que se llama Santiago González ese agraciado con tertulio de Federico Jiménez los Santos se llama así por aquellas personas a las que intenta insultar con bueno un fracaso bastante evidente y estrepitoso acabando hablando del bolso de la mujer del presidente del gobierno o se llama así La República de los Tontos por los que la enuncian o por los que ejercen esa sección porque me da más la sensación que es lo segundo y no tanto lo primero querían insultar al resto y acabaron insultándose a sí mismos pero bueno de verdad os digo que sigan así todo lo que quieran aquí disfrutamos aquí nos reímos no tanto con ellos sino de ellos y que tengan que dedicarle dos minutos en una sección de diez minutos sobre Silvio Charrondo a hablar del bolso de Begoña Gómez y si Pedro Sánchez entra antes o después de ella o de Ángela Merkel es alucinante me gustaría leeros en los comentarios a ver qué opináis lo que os dije al principio ¿no? un pique entre dos periodistas bueno no sé si después de esto habéis decidido quién es más periodista que otra persona o quién por lo menos ejerce de una manera verdaderamente imparcial el periodismo y por eso la odian porque hace su trabajo y él simplemente pues es un guerrero de aquellas personas que le pagan que en este caso pues les gustaría decir que Silvio Charrondo pero más bien me da la sensación y por lo que se va viendo por ahí que tiene que ver más con la publicidad institucional que sale de algún sitio concreto llamado Comunidad Autónoma de Madrid y por los que incluso Vox critica a Federico Jiménez de los Santos que cuidadito con la pelea que tiene Federico con Vox porque Vox le dicen oiga que claro como está usted cobrando todo el día de la señora Ayuso a nosotros nos tiene apartados y Federico le dice yo os creé Santiago Abascal lo creé yo no sé qué y Vox pues bueno le dice que también es un siervo de la agenda 2030 y tonterías que civiles raras que tienen entre la extrema derecha que ahí tampoco me quiero meter yo oye que se despellejen entre ellos pero en este caso concreto y la república de los tontos pues bueno espero vuestras respuestas en los comentarios a ver si opináis como yo y hasta aquí el vídeo nos vemos en el siguiente adiós